A ver, buenos días, cállatea, buenos días, esta es la última directa que voy a hacer y yo estoy segura que mis amistades de Facebook me van a ayudar para que la directa llegue al ministro de Energía y Minas, pero no al ministro de Energía y Minas, realmente mi conversación es con el pueblo, pero bueno, el mensaje es para el ministro de Energía y Minas. Este es el recibo de una mujer que tiene tres niños en el mes de julio del año 2021 cuando ustedes decidieron cambiar las tarifas para la población, yo les voy a ser sincera, los recursos no son del pueblo, eso no es lo que dice la empresa estatal socialista y toda la bobería, que los recursos son del pueblo, hasta cuando el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes. Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra ministro, significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes y estoy cansada de esto, esto es una maricona y lo voy a decir a sí mismo y yo soy una persona súper decente, yo soy una persona súper fina. En el mes de julio del año pasado yo padece mil pesos de luz porque hace diez años, diez, que los edificios que hicieron para los trabajadores del Ministerio de la Construcción en Calzada de Buenos Aires y Consejero Arango, ni el ministro de la Construcción, ni el de Tejimina, ni la cabeza de un guanajo, les importó que tuvieran gas. En mi casa me quitan la luz todos los miércoles, mis hijas que están en edad escolar dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar, porque la empresa de gas a mí no me da el servicio, ni la de gas manufacturado, ni la de gas licuado, ni ninguna. Y yo no estoy culpando a la gente de abajo, no estoy culpando a la gente del municipio del Cerro que son maravillosas, la compañera Belisa, mi delegada de la circuncrición que tiene hasta su hija enferma, no, esa gente no, yo estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba, porque tú ministro de Energía y Minas que tienes esa barriga bien gorda de llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo, tú mi compadre, tú en tus manos estás a resolver este problema. Y este problema no tiene que ver con que me ponga a jergar, este problema tiene que ver con que sea justo y con que sea creativo. No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione, compadre. No hablen más mierda y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo. Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el TTI, no me importa, porque yo no le robo a nadie, ni vivo con lo que me da nadie y estoy hasta la mismísima coronilla. En cualquier momento, vencemos a los nervios, porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen sabados, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba. Coño, venden el país, véndanlo, véndanlo por provincia, a lo mejor a cada uno le importa, véndanselo, para que lleguen en trabajo, para que la gente se gane su dinero dignamente y no cobren. En MLC a 110. ¿Hasta cuándo? Díaz, Canel, te paraste ahí y dijiste que ibas a vender el dólar a una moneda única de 24 pesos. Y hoy yo pago el dólar en 110 pesos, cubano y más también, para que mis hijos lleven merienda a la escuela. ¿Sabes qué? No van a estudiar. No van a estudiar y yo soy traductora y no me importa. Y estos son los problemas que se erradicaron con la revolución. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No me importa ni la opinión tuya ni la opinión de nadie. Veme a llevar presa que me vas a solucionar un problema. Porque por lo menos me voy a hacer una carga para mi familia. La comida se la voy a poder dejar a ellos. Estoy obstinada. Estoy obstinada. Ya no sé hasta cuándo. Ponte creativo. ¿Cómo hiciste para solucionar el problema en Sanatoa? ¿Cómo estás levantando tele? Bruno, tu pincha loco es resolver el problema. No girarte para el pueblo. No me voy a girar más para mis hijos para decirles que no hay medicina. No lo quiero hacer. Que den sus mansiones. No me importa. Liz, no me importa. Tu opinión no cuenta. Tu nieto no me importa. Tu vida no me importa. Si amas a Díaz Canel o si no, o si te lo tiras o si no, no nos importa. Lo que nos importa es que no queremos hacer más cola para el pollo. Que es una mierda. No alimenta. Ni para perrito, ni para picadillo. Queremos vivir con dignidad. Con decoro. ¿Hasta cuándo, compadre? ¿Hasta cuándo? Ya no me interesa nada. La gente cuando no trabaja se le bota por falta de idoneidad. Y ustedes no son idóneos. No lo son. Fidel Castro, en el 90, cuando yo nací, que cayó el periodo especial, encontró el mecanismo para que mi mamá pudiera levantarme a la escuela. Con zapatos, con mochilas y con juguetes. Porque no era mucho. Yo nací en un solar. Pero por lo menos tenía dos muñecas para jugar. Mis hijos, hace dos años que yo no les puedo comprar ni un juguete. Ni una chuchería, ni un nada. Entonces, ¿hasta cuándo los profesionales vamos a estar viéndonos volver locos? ¡Ah! Y ojo, nos vamos a volver locos porque tampoco es pastilla para los nervios. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hoy yo vengo de ir a ver la del gobierno del cerro. Para que me dijeran mi cara que ella no puede solucionar el problema. Pero no está en manos de ella, ni de la compañera de la empresa del gas, ni de la otra de la otra empresa del gas. El problema está en manos de ustedes. ¿Cómo ustedes se las arreglan para seguir levantando tele? ¿Cómo lo hacen? Solo Dios lo sabe. Inversión extranjera, pues inviertan en las empresas públicas. La gente quiere pincha, quiere que le paguen dólares. Que es lo que mueve el mundo. No quiero hablar más de continuidad, ni de corazón, ni de la cabeza de un guanajo. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida. Trabajado. Eso es tan difícil. Trabajado. Trabajado. Porque yo no quiero que me los regales. Por cierto, desde el 2018, estoy esperando por la atención que le ibas a dar a las madres de tres o más niños. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Y no me puedo ir porque no tengo dinero para irme. Ni legal, ni legal. Ni tampoco tengo por qué hacerlo. Porque yo nací en este país igualito a ti. Los derechos de ciudadanos que tengo son los mismos que tienes tú. Los mismos. Y mis hijos tienen derecho a crecer aquí, a trabajar aquí, a formar una vida aquí, a comerse la comida de aquí. Y todo el mundo tiene que respetar eso. ¿Hasta cuándo, lobo? ¿Hasta cuándo? Ya contigo no quiero conversar. Ya mi pregunta ya va para el pueblo. Pueblo de Cuba. Madre cubana. Que te levantas por la mañana como yo. Preocupada de que te quiten la luz. Que no sabes que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela. Que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para poder comprar una mochila en 5.000 pesos. A ti yo te pregunto. ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Y estoy segura que cuando este video se publique, a la puerta de mi casa va a venir la seguridad y el DTI. Pero te recuerdo a ti también, seguridad y DTI, que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desintentió. Que para los niños no hay nada. Que lo que te venden, te lo venden en MNC. Que las madres están locas con una barriga que les llegan a la boca. Haciendo cola para comprar culeros. Y se han muerto en la cola. Te lo recuerdo a ti también. Ya yo no puedo más. Y si tú estás como yo, que tampoco puedes más, mira. Vamos a unirnos. Porque nos tienen que dar la cara. No quiero oír a más discursos ni a más nadie. Lo que quiero es que me toquen la puerta de mi casa. Y me digan que me van a poner una tarifa especial de corriente. Para que yo no pague 6.000 pesos para poderle cocinar a mis hijos. Porque no lo voy a hacer. No voy a pagar más luz. No lo voy a hacer. Porque ella ha sido la fuerza laboral de este país por años. Y mi padre también lo ha sido. Mi papá se ha jubilado. Dos veces. Dos veces. Nos han recontra explotado. No voy a pagar más corriente. No aguanto más. No quiero escuchar más discursos. Ni la madre de un tomate. Y como yo, hay miles de personas. Para que te enteres. Y ni somos gusanos. Ni recibimos dinero de Yuma. Pero ojalá lo hiciera. Ojalá lo recibiera. Porque es de la única manera que se puede vivir en Cuba. Recibiendo dinero de los que se fueron. De hecho. Los hijos de ustedes se han ido, compadre. Y lo sé, el país entero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a defender la revolución desde Estados Unidos? ¿Por qué? ¡Cristina! ¿Por qué, loca? Ya no queremos entender más nada. Ven y llévame presa. Para que me resuelvas el problema una puta vez. Porque no aguantamos más. Ya yo no aguanto más.